La locura que traigo no es normal ATR en mi estado natural Va entre días y no puedo parar Este verano lo vamos a partir En la pole, en la pole pole party En la pole, en la pole pole party En la pole, en la pole pole party Este verano lo vamos a partir En la pole, en la pole pole party En la pole, en la pole pole party En la pole, en la pole pole party